Dime tú, ¿quién es el hombre de semblante angelical? Camina por las calles como en éxtasis. Sonríe a todos, todos le sonríen a él, ¿quién es? Y yo, solo y yo, mismo y yo, cercano a ti. Y yo, solo y yo, mismo y yo, te adoraré. Ángeles del cielo que conocen la alegría que me dan, no me la quiten nunca más. Nada, nada más, yo pediré. Y yo, solo y yo, mismo y yo, vivo solamente para amarte a ti. Ángeles del cielo que conocen la alegría que me dan, no me la quiten nunca más. Y yo, solo y yo, mismo y yo, vivo solamente para amarte a ti. Ángeles del cielo que conocen la alegría que me 이런 theme son it is. Ángeles del cielo que conocen la alegría que me dan. Ángeles del cielo que conocen la alegría que me dan. Gracias.